¡Muy buenas chicas, muy buenas chicos! Soy Neta, ¿qué tal estáis? Espero que estéis todos muy bien y atentos todos porque crean un mod de Titanfall para Minecraft. Y es que un equipo de aficionados ha creado una versión adaptada de Titanfall, que ya sabéis que es el juego de acción multijugador para Xbox 360, Xbox One y PC, que en el canal lo estáis viendo y ahora hace unas horas hemos hecho un live de él, pues lo han hecho para Minecraft, del exitoso juego de creación múltiple a esta forma. Titulado Ironfall, este mod de Minecraft nos permite competir con las habilidades propias del juego de Respawn Entertainment, incluyendo por supuesto a los Titanes, aunque en una versión reducida en la que tendremos que enfrentarnos hasta poder conseguir 100 puntos. En el vídeo que tenéis en la descripción junto a la fuente de la noticia que es Vandal.net, tenéis el vídeo del mod, del dicho mod, y bueno, espero que os guste porque la verdad es que está muy pero que muy logrado. Así que nada chicos, espero que os haya interesado esta noticia, un besito a todos y nos vemos en otro vídeo más de este canal. ¡Hasta la próxima!